Perteneciente a la Casa de Cultura Barimao y como parte de las presentaciones que realizan los integrantes del Proyecto Estrellas del Futuro, tuvo lugar una puesta en escena con lo más auténtico y genuino que han desarrollado durante los últimos años. Alioski Villarpan Daorama y Agnier Franco Gutiérrez, este último desaparecido físicamente, organizaron este proyecto que logra la formación de jóvenes que aspiran a continuar sus estudios en instituciones del arte en la provincia y al país. El proyecto nace en un día de estarnos sentados, se terminó ahora increíble, pero estarnos sentados una vez en el malecón, yo y Franco, en el nivel, en el país de casa, estarnos sentados una vez y pensamos que porque si había tanto talento en Kumaneagua, principalmente en la montaña, en la montaña allá había mucho talento, el resumen era reducir los talentos, buscar y crear un proyecto, una compañía, crear algo de artista, algo diferente para Kumaneagua. Cuando era aquí me enseñaron a desempeñar a la hora de sentirme con el público, transmitir, porque yo como tal, yo cantaba así como parada y no hacía nada. Más de una veintena de alumnos de varias enseñanzas acoge el proyecto, que ya tiene más de 10 años de creado. Con colaboración de la Casa de Cultura del Territorio y la dirección municipal de ese organismo, el espectáculo expresa la historia sobre la esencia del bosque y la interacción entre sus actores. Yo entré hace ya como 5 o 6 meses, pero para mí es como que he aprendido tanto que es como si fuera una eternidad. Y mi familia, mi familia es bastante bien, todos se lo han tomado bastante bien, me han apoyado bastante en cuanto a este tema. Un propósito bien definido para quienes ya cuentan con resultados en el mundo del arte. La presentación en otros escenarios, la que responde a los recorridos que por la provincia y fuera de esta realizan quienes dedican horas a los rigurosos ensayos que exige este profesional, sirven para corregir las técnicas de las diversas manifestaciones artísticas que llevan a los espectadores. Guillermo Martínez López, Notisur.